En la Siempre Vista TV estamos aquí con Móvil Pulido y vamos a entrevistar con previo a la presentación estelar que tiene en Chihuahua, capital, en la Feria de Santa Rita, en las instalaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo van estos 20 años de trayectoria? Ya son 22 años, es cierto. ¿Y ininterrumpidamente hubo un lap ahí de descanso? ¿Qué es lo que pasó en eso? Mira, dejó yo como 5 años de no sacar un nuevo disco. Sí saqué otros sencillos hace como 3 años, pero puro sencillo. Tengo rato, tengo un disco ya terminado, donde tengo un dueto con mi hijo y que voy a lanzar ya este año. ¿Cuál es el tema? El tema es un tema que se llama Este Tren se va. Conmigo es un tema de nuestra autoridad. ¿Y cuál es el estilo musical? ¿Es el mismo? Es norteño, es norteño. Y bueno, pues hay fusionado con diferentes ritmos, o sea, aparte. O sea, siempre hay cosas muy movidas, cosas diferentes, más tropicales. Hay un poco de todo en el disco. ¿Y te ha perjudicado esta ausencia de, bueno, son 5 años que estuvieron en espera de otra grabación, de otra presentación, tal vez? Pues quién sabe. No sé. ¿Cómo has palpado al público? ¿Cómo te ha recibido? ¿Cómo se... Mira, yo te digo algo. Yo lancé dos sencillos hace como 3 años, 3 años y medio, aprobos. Y ni canto las canciones de esas en las presentaciones. Entonces, la verdad, pues, ¿de qué sirve, no? O sea, la gente en los conciertos quiere escuchar las canciones. O sea, obviamente, Desvelado, Enseñame, Le Pediré, Llegaste a mi Vida, canciones que hace muchos años pegaron. Entonces, pues, hay catálogo y eso es importante, pero pues, también es importante sacar algo. Lo vemos, estoy bien consciente y la gente lo ha pedido. O sea, hoy por hoy es, promover un disco y promover sencillos y todo eso es complicado. ¿Hay mucha competencia? ¿Hay diferentes estilos musicales que han surgido? ¿O qué es lo que sientes con tu vida? No, digo, yo no lo veo como competencia en sí. O sea, cada quien tiene sus estilos. Entonces, obviamente, hay etapas de música donde, o sea, yo me acuerdo cuando Duranguense entró y escuchabas la radio regional mexicana y todo lo que se escuchaba de Duranguense. Entonces, es de olas, ¿no? De repente la banda resurgió y era pura banda. Entonces, yo creo que sí hay rachas, ¿no? De la música. Ahorita ya la cumbia está resurgiendo. Yo me acuerdo hace 8 o 10 años en las listas de popularidad no se veía ni una cumbia, no tenía ni una. O sea, puras rancheras, o sea, diferentes. Entonces, esas son etapas que pasan y obviamente, pues, si tú vas a promover algo va a costar mucho dinero, vas a sacar algo nuevo. Y, pues, lamentablemente, si la gente está acondicionada a escuchar un cierto estilo a la radio de moda, que es la moda, pues, no estás en esa moda. Entonces, sí, es un poco complicado. Y recibió durante esa trayectoria 22 años muchos premios. ¿Qué ha significado todo este reconocimiento en la trayectoria que ha tenido artísticamente por mi currícula? Pues, mira, o sea, los premios, la verdad, es tan bonito ganar, es muy bonito para el emo cuando ganas un premio porque, pues, nadie quiere ser perdedor. Pero la verdad no es lo más importante y no es algo que puedes decir, que puedes presumir. Ah, mira, me gané este premio en esto. Pues, al final de cuentas, pues, es algo padre, pero no es lo más importante. Pues, le agradecemos esta entrevista para Simple Vista TV porque otros compañeros se están esperando, compañeras, para entrevistar a Bobby Murido. Muchas gracias por estar en la Simple Vista TV, informando, como siempre, en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, a través de Canal 77, Daisy y TV Regional Chihuahua a nivel estatal y nacional, como ustedes saben, e internacional. Hasta la próxima.